¿Qué tal Javier? Buenos días. Muy bien Javier. Bueno, esta mañana cuando he hablado con él, le he propuesto yo el tema a tratar hoy. Además es que lo iba a decir, ¿eh? A ver, ¿por qué hacemos el programa hoy de lo que lo hacemos? Por culpa de Javier. Exacto, porque el otro día con otros compañeros de la casa, con Alberto y con Yolanda, por la ribera del río Guadalope, le dije, anda, pues ahí hay madroños. Madroños, sí señor. Y además con fruto y tuvimos la ocasión de probar uno porque algunos estaba maduro, estaba bien rojo y mis compañeros decían, pues yo no en color probó. Dicen, pues vamos a probarlos que seguro que os gustan. Y de madroños vamos a hablar hoy. Qué éxito tiene todo lo que se come, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y a ti ya te tengo filado yo, ¿eh? Hay algo aquí en el programa, hay algo que se puede uno llevar a la boca, ahí está Javier. Javier, ¿cuándo hacemos el programa de las setas? Javier, ponerme de... ¿Cómo me gustan los latoneros? El latón también se come, Javier le encanta. Y nos faltan los jijoles. Pero, bueno, me incluyo también en esa pequeña debilidad humana que es tener un interés especial por todo aquello que nos podemos llevar a la boca. Claro que sí. Y yo creo que tampoco está mal. Bueno, vamos a hablar de los madroños. Oye, el madroño... ¿Qué podemos contar de esta fruta? De la cual aquí, pues tenemos, ¿verdad? He traído unas ramitas. Una ramita de madroño. La lástima es que no he podido conseguir unas ramitas para que las vean en la comarca TV. No te preocupes. Ahí está. Pero he traído también unos folios para que se vea el fruto rojo. Las ramitas que he traído son simplemente las de las hojas así un poquito coreáceas, de un rojo, de un verde brillante muy bonito. El madroño es un árbol de hoja perenne que por lo mismo no pierde la hoja en invierno y eso lo hace especialmente atractivo. También podremos hablar de eso. Tiene muchísimas historias el madroño. El madroño es un arbusto arbolito que en realidad es más bien un arbolito que es muy, muy interesante, que tiene usos muy interesantes y muy curiosos. De alguna manera, uno te sorprenderá. Pero podemos empezar por ahí. ¿Por qué se llama así? Arbutus unedo en latín. Ya sabes que yo soy muy latinero. Venga, vamos allá. Cuéntanos. Arbutus significa arbolito. ¿Por qué? Porque precisamente es un árbol que no crece demasiado. Aquí lo conocemos mucho más como arbustos porque el clima nuestro no es como el de otras partes del Mediterráneo. Digamos, en la zona de Gerona, por ejemplo, hablaremos de eso ahora mismo también. Y entonces se queda más bien con un arbusto muy ramoso, muy redondeado. El típico arbusto que conocemos. Pero puede llegar a ser un arbolito, incluso un árbol realmente llamativo. Y esto a algunas personas realmente les sorprendería porque hay arbolitos o árboles de madroño que pueden llegar a medir hasta 7 y 8 metros de altura y tener un perímetro de 60-80 centímetros. Eso es como se suele decir, así de gordos. Cuando uno hace... ¿Y cómo es el árbol de gordo? Pues así. Y junta los brazos. Pues un madroño. Mira lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Así de gordo, ¿eh? Y me traes a la cabeza precisamente el escudo de la vía de Madrid en la que el oso está trepando en un madroño altísimo. Lo está intentando y el madroño es pues un árbol allí, ¿no? Claro, el oso y el madroño es emblemático en nuestra capital y ese madroño pues es también un ejemplar arborio como los que salen todos los años de la zona de Gerona que con los pertinentes permisos de extracción se sacan para emplearlos en jardinería y emplearlos también, sobre todo en Madrid, fíjate tu el éxito que tienen los madroños de Gerona en Madrid. Pues son ejemplares espectaculares. Si los vieras yo creo que no te creerías que aquello es un madroño porque ya te digo que 60-80 centímetros de perímetro de tronco es un árbol ya bastante elegante. Árbol en mayúsculas. Y además es una tarea pues ardua y bastante dura el introducirse por estos bosques mediterráneos de Gerona y tratar de sacar del monte pero como se suele decir a las bravas, estos ejemplares de madroño que primero se enraizan convenientemente, hay que saber hacerlo y es muy interesante. Es una actividad muy interesante la de la extracción de los madroños. Oye, está claro que lo más importante del madroño es el fruto que hace. Cuéntanos. Bueno, el fruto... Un fruto muy particular. Si seguimos en lo mismo. A ti lo que te interesa es que el madroño se come. ¿Y a ver que sí? Pues sí. Oye, es muy interesante el fruto del madroño porque es muy dulce y tiene una peculiaridad porque siguiendo con lo del nombre de Arbutus unedo, unedo significa único porque hace referencia a que teóricamente que no se cumple, solo se debería de comer uno. ¿Un madroño? Un solo fruto de madroño. Esto viene a colación de que tiene cierto contenido alcohólico, tiene muchísimo azúcar en su composición y hasta incluso un 20% de azúcar. Este azúcar puede fermentar muy rápidamente dentro del fruto. Entonces el fruto podría tener cierto contenido del alcohol que a niños, infantes y personas dadas al exceso, pues les podría proporcionar incluso un pequeño dolor de cabeza. Yo, sinceramente, yo recuerdo mis excursiones de niño hacia la zona de las centrales a buscar madroños y nosotros nos poníamos morados y aquí yo no... No llega un problema. Volvíamos, no sé si volvíamos muy contentos, ¿no? Después de comer madroños. No sé si era debido a este contenido alcohólico o sencillamente porque nos habíamos divertido mucho buscando estos madroños, que por cierto, en el Bajo Aragón son bastantes casos. En el término de alcaldía, tú lo sabes, Javier, que yo veo que has también sido cazador de madroños como yo, hay apenas río abajo hacia las centrales, hacia las vales. En la zona del Matarreño son bastante más abundantes. Por ejemplo, en Cretas es muy interesante los madroñales que se ven. Y es un arbusto arbolito, pues, muy mediterráneo, a lo mejor, de climas un poquito más húmedos que el que tenemos en el mismo término de Alcañiz, que enlacerían un poquito más con la zona de los puertos de Beceite o con todo el maestrazgo, pero sin subir demasiado en la altitud porque es un poquito friolero. No le gusta el frío, entonces ya en el Teruel del sistema ibérico y más montano ya escasea. Es problemático, ¿no? Que podamos encontrar alguno. Sí, 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 sí. Bueno, eso es la fruta, pero es que con la fruta se puede llegar a hacer... Oye, qué interesante, también lo has visto. Como licores, como el que también lo he traído en fotografía. Muy bien, enlazando con lo mismo de que tiene cierto contenido alcohólico y mucho azúcar en su composición, se elaboran vinos y licores y algunos aguardientes y destilados, pues que no están nada mal. De hecho, a mí me ha llamado la atención a la hora de comentarme un brandy de madroño que se llama Don Hilarión. Don Hilarión, como el personaje de La verbena de la paloma. Exacto, sí, sí, señor, sí. Pues este es un brandy, pues como que muy madrileño, ¿no? De hecho, pues lo soy el madroño, Don Hilarión y la verbena de la paloma, como se le iba a llamar este licor de madroño. Muy castizo. Muy castizo, Don Hilarión. Qué gozada de brandy he traído una fotografía de aquí para que la vieras. Es una botella muy bonita y un brandy con, yo creo que bastante contenido de alcohol, pero bueno, debe estar bueno. Un 20%, ¿eh? Un 20% ya vale, ya carga. Ya carga, no es para darse un trago muy largo, pero bueno. Hay otras cosas interesantes en el madroño. La madera es durísima y además admite un torneado bastante bueno porque es muy pesada, muy densa, muy dura, es un color muy bonito, muy blanquecino. Entonces se han confeccionado con estos torneados, por ejemplo, morteros, que ahora ya sabes el acelerar el ajo aceite. Y otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, son típicos y tradicionales los bolillos de encaje, para hacer el encaje de bolillos. Pues estos bolillos, mayormente los mejores, están confeccionados con madera de madroño. Por esta densidad y esta capacidad de torneado que tiene. Es muy interesante también. Otra capacidad que tiene también es la de proporcionar, ahora ya no se usa, un carbón altamente calórico. Cuanto antiguamente se hacían las carboneas en el monte, en las zonas estas donde había madroños de gran porte, como en estas zonas de Gerona, estas carboneras, cuando iban destinadas a fraguas, por ejemplo, que necesitaban carbones de primerísima calidad y un carbón que diera un contenido calórico, como el de las fraguas, muy alto, pues empleaban madera de madroños, también una cosa muy interesante. También tiene un muy alto contenido en taninos. Esto también podría tener que ver un poco con la fama que tiene de indigesto. Yo insisto que nosotros nos poníamos morados, pero bueno, y no nos pasó nunca nada, aquí estamos. Pero tienen un alto contenido en taninos y los taninos en hoja y cortezas se han empleado para curtir pieles. Siempre que se habla de curtir pieles se habla de taninos y esto también es interesante. Bueno, eso en cuanto a madroño, por supuesto nos podríamos extender más, pero el tiempo se nos va y no quería acabar la presencia de Javier Calera con nosotros para que nos diese un pequeño apunte de esto que nos has traído tan bonito, con este rojo o naranjado muy fuerte, que hace una buena comparación con las hojas verdes. ¿Qué es esto? Bueno, pues como no he podido traer frutos de madroño, que no tenía ningún madroño con frutos, pues mira, me ha caído en las manos esta piracanta, es un espino de fuego que empieza a fructificar ahora. Y es una especie también de la que podríamos hacer un programa entero. Bueno, pues ya sabes, es muy bonita y tiene muchas curiosidades a su alrededor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque, como has comentado, se puede hacer un programa entero. La semana que viene ya tienes tema, Javier. Venga, de acuerdo. Hablaremos de esta magnífica... ¿Esto? ¿Arbusto también? Sí, un arbusto. Sí que es un arbusto más típico. Esto sí que sería muy complicado hacer un arbolito. Sí. Bueno, pues de esto para la semana que viene, pero yo me quedo con lo que hemos hablado del principio. Con Don Hilarion. Con Don Hilarion y sobre todo con el fruto del madroño, que la verdad si no lo han probado, que lo prueben. Sí, sí. Que vale la pena. Vale la pena. Javier Canela, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.